Aquí aparece Santiago Aníbal Santander, entra Antioquia con Mateo Caramota, en la segunda posición con el número 46 para la tercera, número 70, el corredor que viene Cristian Miranda, aparece el Meta, van entrando ya los deportistas, en la última recta para cruceros 13, 14 años, ahora me voy con la banda número 18, cruceros 15, 16 años, aquí aparece ya los deportistas, el que viene para la primera posición 54 voy acá Javier Pérez, en la segunda posición el número 26, el corredor Epifárez El de Santander cambia la segunda posición, ahora el número 43 para el corredor, Juan Diego Gómez del Valle, Ayacene Vezga para la tercera posición, último peralte en este momento, en la puerta se viene el corredor número 39, Juan Pablo González Cundinamarca, para la banda 2, 19, cruceros 17 a 20